Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos Ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos Han oído ustedes que se dijo a los antiguos No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal Pero yo les digo Todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo Por lo tanto si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar Te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti Deja tu ofrenda junto al altar Y ve primero a reconciliarte con tu hermano Y vuelve luego a presentar tu ofrenda Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino No sea que te entregue al juez El juez al policía y te metan a la cárcel Te aseguro que no saldrás de ahí Hasta que hayas pagado el último centavo Palabra del Señor Dice una canción por ahí Más o menos así Al cielo Al cielo Al cielo quiero ir Y como que después responden Si al cielo quieres ir Respeta a tus mayores Al cielo queremos ir todos Pero si al cielo queremos ir No hace falta solo No matar No robar Y por ahí alguien añadió Y ser amigo del sheriff Supongo que nadie tiene aquí ninguna deuda Nadie ha matado Pero lo de robar A lo mejor algún dulcecito Por ahí ¿no? Cuando vamos por la tienda Y se nos estira la mano un poco Pero pues no son grandes cosas Pero ¿Quién es amigo del sheriff? Yo creo que nadie Es más difícil ser amigo del sheriff No vamos a ir al cielo por eso Pero lo que sí es verdad es Que aquí Jesús Nos presenta Digo yo Tres caminos para ir al cielo Y el primer camino para ir al cielo No tenemos que ser payasos ¿Dónde dice Jesús Que no hay que ser payasos? Pues de alguna manera lo dice Cuando está invitándonos A que nuestra vida Tiene que ser mejor Que la de los escribas Y de los fariseos Si no No vamos a entrar al cielo Aquí nos está diciendo bien claro Si ustedes no son mejores Que los escribas y fariseos Al cielo no van a entrar ¿Y qué hacen los escribas y fariseos? Son unos payasos ¿Qué hace el payaso? El payaso normalmente trata de divertir Pero su vida A veces es otra cosa Me viene a la mente Aquella película de Candilejas Donde Charles Chaplin Está en el teatro divirtiendo Y todo el mundo se divierte Con la actuación del artista Pero ¿Qué sucede? Sucede sencillamente Que él cuando está detrás De la cortina Está llorando Triste Su vida es una amargura Su vida personal Pero él En el teatro Es un payaso Y trata de divertir Los fariseos y los escribas De alguna manera eran unos payasos Porque trataban de Aparecer ante los demás Como buenos Cumplidores de la ley Perfectos Les gustaba que les llamaran Maestro Ejemplares Pero su vida era otra Yo no sé cómo ellos vivirían Y si de verdad Podrían dormir Nosotros no podemos vivir Si queremos ir al cielo Como payasos Una vida doble Y a veces podemos vivir Nuestra vida doblemente Es más Parece que el mundo nos enseña Que eso es como lo que hay que vivir Ir por la vida Enseñando apariencias Es más Muchas veces De eso vivimos Estamos tratando de escuchar Qué piensa la gente De nosotros O andamos queriendo Construir una figura Para que la gente Llegue a pensar De nosotros ¿Por qué se pusieron La blusa La chaqueta La bufanda ¿Por qué se la pusieron El reboso ¿Por qué? ¿Porque tienen frío? O para que vean Que es De pura lana Traído De no sé dónde Comprado En la boutique No sé qué Para que vean Ya no soy Fulanita Soy doña Petrita Vivimos muchas veces De apariencia Como que nos sale espontáneo Porque así Así vamos viviendo El mundo así nos enseña Las modas A eso tienden A que tú vivas De apariencia Y esto no va Solo para los adultos Los niños Y las niñas También son así Aquí llevan uniforme Y como que el uniforme Camufla muchas intenciones Que pudieran tener De hecho los papás Yo creo que agradecen Que los niños tengan uniforme Porque si no ¿Qué problema habría Para venir a la escuela? Sobre todo las niñas ¿Qué problema tendrían Para venir a la escuela? Preguntándole a su mamá En la noche Antes O en la mañana ¿Qué me pongo? Y ahí Tratando de encontrar ¿Qué se pone? Lo que se van a poner Pensando ¿Qué es lo que La amiga va a llevar? Pero eso es en el mundo De lo externo Pero en el mundo Del interior También sucede Yo puedo estar Haciendo una apariencia De bueno De santo De cumplidor Y yo voy a aprovechar Esta tendencia Que hay en nosotros Que no la puedo quitar Estamos con esa tendencia Y hay que aprovecharla Hay que mirar ¿Qué es lo que piensa Dios de mí? Y cómo En cada instante Dios me dice Lo que piensa De mí Y lo que Dios Piensa de mí Es importante Entonces Conviene que sea Amigo del sheriff Esto es difícil Y el sheriff Aquí en este mundo Es papá Dios Y si al cielo Quieres ir Hay que ser amigo Del sheriff Y de papá Dios Se hace uno amigo Cuando va haciendo Lo que a él le place Y a él le gusta Qué sencilla es la vida Primer consejo Para ir al cielo El segundo consejo Me pareció chistoso Pero es verdad Es que el cielo Es que el cielo Es especialmente Para las mujeres Pero La respuesta Todavía es mejor Cuando le pregunto ¿Y por qué es especialmente Para las mujeres El cielo? Porque las mujeres Son muy detallistas El cielo es para los detallistas El evangelio dice Ah, ah Si vas tú por el camino Hay que ponerte A cuidar Si matas O no matas Eso nunca lo vas a hacer Raramente lo vas a hacer Ah, ah Pero si le vas a decir A tu hermano Qué cosas ¿Imbécil? ¿Tonto? ¿Qué más dice aquí el evangelio? ¿Lo vas a insultar? ¿Qué más le vas a decir? ¿Lo vas a despreciar? No se trata de matar Se trata de algo más De tener detalle De estar cuidando Cómo es nuestro amor Si es Simplemente Que buscamos No matar el mínimo No vamos a ir al cielo Tú imagínate Que un matrimonio Y la mujer de repente Empieza a quejarse Con el esposo A quejarse de cosas Que son razonables Y verdaderas No Estás aquí en casa No te preocupas Por estar con nosotros En fin Dejémoslo ahí La lista Ustedes la pueden seguir Poniendo Quejas De las mujeres Contra sus esposos Y la respuesta Del esposo Imagínate que es Pues ya te pasé La semana Yo si te quiero Ya te pasé La mensualidad Ya te hice El depósito En tu cuenta ¿Acaso no te pago Yo la tarjeta De crédito? Te amo Te quiero ¿Eso es amor Por parte del esposo? Claro que es amor Pero ¿Qué tipo de amor? Un amor De superficie Un amor Que solo cuida Eso No mato Pero me falta El detalle Y cuando Con Dios Igual que cuando En un matrimonio Falta el detalle Se termina Por romper El matrimonio Cuando con Dios Se falta el detalle Pues que sucede Que no amo Y el que no ama No entra al cielo Y amar significa Detalles Camino seguro Para ir al cielo Tener detalles Con Dios Pero el tercer camino Tan importante Como los otros Yo diría En síntesis Que hay que hacer De cada uno De nuestros corazones Una iglesia Y lo digo Bien sencillo Porque Jesús dice aquí Que cuidado Cuando tú vas A la iglesia Cuidado Cuando tú vas A poner tu ofrenda Algunos de nosotros Pensamos que Con venir a la iglesia Con dar la ofrenda O quizá Con cumplir Con nuestra misa Podemos ir al cielo Y Jesús No dice eso Jesús no dice Que vayas Tú a la iglesia Cumplas Con el Señor Cada domingo Y ya podrás Ir al cielo Jesús dice Que hagas De tu corazón Una iglesia A la iglesia Todo se entra Un día me preguntó Una señora ¿Podía rezar Aquí la iglesia? Me extrañó la pregunta Nadie me pide permiso Para entrar aquí Y rezar Entonces yo le dije ¿Por qué me lo pregunta? Aquí pueden entrar Todos Todos los que quieran A la hora que quieran Pues es que Yo no soy católico Pero quiere rezarle A papá Dios Puede venir aquí Cuando guste Podemos venir aquí A rezarle a papá Dios Pero ¿Qué tal si venimos A rezarle aquí A papá Dios Y luego en nuestro corazón? Que papá Dios Está No dejamos que entren Los demás Eso sería Un obstáculo Para entrar al cielo Si a la iglesia Pueden entrar todos ¿Por qué en tu corazón Que también es una iglesia No pueden entrar todos? Deben entrar todos Del color que sean De la raza que sean Del estado social que sean Te hayan Hecho una ofensa O no te la hayan hecho El salmo decía Perdónanos Señor Y viviremos Como diciendo El perdón Es vida Y el rencor Y el odio Es muerte Y quien Ya ha vivido La experiencia Del rencor Del resentimiento Del odio Lo sabe Que muerte hay En esa alma Pero cuando Nuestro corazón Es apertura Como una iglesia Donde pueden entrar todos Cuando nuestro corazón Entra cualquiera No importa Cómo me mire O qué me haya hecho Y sigue entrando En mi corazón Y no le guardo Hacia él Ningún rencor Ningún odio Ningún resentimiento Ninguna envidia Nada Entonces Camino seguro Para ir al cielo Aquí hay mucha tela Que cortar Hay a veces Corazones Que están como Tapados Porque se han Hecho El propósito De no dejar Entrar a alguien Y guardan Hacia esa persona Algo Dejémoslo ahí Ese algo Lo sabe cada uno La suegra El suegro El yerno El amigo La amiga El vecino La vecina El patrón Ayer Ayer me llamó Una señora Y entonces Me comentaba Toda la situación De su enfermedad Causada en la empresa Por un descuido Y también Por una actitud Del patrón Así de que entonces Estaba como resentida Porque le habían hecho Firmar unos papeles Y por tanto Pues en vez de ir al médico Que era lo mejor Lo que ella quería Para que se curara De lo que le había pasado Pues le dieron Dos mil dólares Con dos mil dólares Se va al cielo Dos mil dólares Pueden hacer Un acto de caridad Pueden reflejar amor Aparencias de amor Nuestro corazón Debe estar abierto A todos Tres caminos seguros Para ir al cielo Si al cielo Quieres ir Hazte amigo del sheriff Va pa' Dios Haciendo lo que a él le agrada Si al cielo Quieres ir Cuida Los detalles Que las mujeres Saben hacerlo muy bien Pues que vayan al cielo Como ellas También los hombres Podemos ser detallistas Y al final Lo más importante Hacer de nuestro corazón Una iglesia Ambulante Donde todos entren Amén 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 Gracias por ver el video.